¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que estoy realmente muy feliz de estar acá en Salta y les quería dejar de regalito el pronóstico para el fin de semana largo. Vamos a tener un fin de semana increíble en general con ascenso de temperatura ya que el viento va a soplar desde el sector norte. Por momentos va a aumentar su intensidad y esto generará el ascenso en la temperatura. Va a ser un fin de semana entre primaveral a veraniego. El ascenso de la temperatura vendrá en combinación del ascenso de la humedad. Por lo tanto, eso sí, el día sábado por la tarde-noche va a estar aquí inestable con probabilidad de precipitaciones aisladas en la zona central.